Música Como gobernador del Valle, declaro oficialmente En el municipio de Vige se vivió una verdadera fiesta deportiva Con motivo de la inauguración de los 19 Juegos Deportivos del Valle del Cauca Y los segundos para departamentales 2013, Miguel Ángel Calero La gobernación invierte con Indervalle cerca de los 3 mil millones En la juventud, en el deporte Estos municipios de la región Calima como lo son Yotoco, Viges, Restrepo, Calima, Aldarien, La Cumbre y Dagua Están liderando el deporte El municipio hoy ha tenido la oportunidad Que no había tenido nunca De ser la sede de los Juegos Deportivos Donde todos los jóvenes de los municipios del Valle del Cauca Se están integrando El gerente de Indervalle, Giovanni Ramírez Destacó el esfuerzo del gobierno departamental Para realizar estas justas Estamos recortando todos los gastos administrativos Para dirigirnos a la parte misional Que es la formación del deporte La parte de competición Y la ayuda a los deportistas apoyados Las delegaciones de los municipios participantes Desfilaron por el Polideportivo Municipal Mostrando su decisión de dejar en alto El rendimiento deportivo de cada una de sus localidades Se promueve el deporte La recreación El aprovechamiento del tiempo libre Y se le da una oportunidad Y una opción de progreso Para nuestros jóvenes vallecaucanos La fase final de estas competencias Se extenderá hasta el 8 de diciembre Mientras que los segundos juegos para departamentales Se desarrollarán en el municipio de Yotoco Entre el 9 y 12 de diciembre